El prospecto Max Clark está agarrando los códigos de quedarse atrás. ¿Sabes qué? Entonces, porque ese muchachito tiene muchos problemas. Cuando yo lo vi como prospecto, él se veía como que se salía mucho y tú sabes, pero como está fuerte, tipo puede hacer mucha pesa, tira duro. Es una bestia ese nene, una bestia. La proyección de ese muchacho jugando contra nene de high school, olvídese. O sea, va a matar, pero ahora cuando está jugando contra pro él está viendo que hay que hacer unos ajustes mecánicos y lo veo que está abriendo su mente. Un tipo que ya está devastado por un par de millones. O sea, primera ronda y tú sabes, ese nene no está, no está, está humilde y está puesto para el trabajo. Y yo voy a, vamos a hablar de esto. Y me gusta mucho la forma en como él habla. Como que me interesa. Usted va a escuchar ahora, tú vas a ver lo que es un prospecto con conocimiento hablando. Mira, gente, y otra cosa, yo estoy poniendo el video aquí y yo lo pongo a veces con tu nombre aquí, donde sea que lo saqué, ¿verdad? Que ahí tienen su pauta. O sea, no estamos tratando de ah, que si este, no. Eso es para que, para que vayan ahí, si quieren verlo, lo que sea. Pero nosotros, lo que hacemos es analizamos en los detalles. Mira lo que pasa. Good. Good? Yeah. Shout out to Holiday on this one, but have you ever seen Jackson do it? Yeah. Yeah, I'd say I'm exactly like him. I'm just trying to hold my front toe as long as possible as you start So, primero que él dice shoot out, ¿cómo se llama? Shout out to Holiday, como que gracias, como que esto fue por Jackson Holiday. Dándole la paga. Dándole crédito a Jackson Holiday. A Jackson Holiday. A otro prospecto que mató top uno de los Orioles. De los Orioles. Y él habla del video, que nosotros hablamos de ese video, de Jackson Holiday dando honrones en el parque, que tú lo ves empezando con el pie pegado al otro, pero en el aire. Y ahí él habla de ese pie, como lo mueve. Sabrá Dios, Max vio este video, porque yo me acuerdo que nosotros fuimos los únicos que hablamos de ese video. De ese video, sí. Nosotros reaccionamos a eso. Nosotros lo pusimos en río. Y Jackson Holiday le dio like al video. O sea, que él está viéndonos. No ven, estos prospectitos no están viendo. Sí, y muchos otros, pero vamos allá. ¿Qué pasa? Él está diciendo a Jackson Holiday, o le está dando la pauta a Jackson Holiday. Le está dando el crédito. Le está dando el crédito, que vio eso, y él está agarrando ese estilo, esa mecánica, para moverse hacia adelante. Flotando ese pie, pie juntito, flotando ese pie. Eso es un drill, pero lo puedes usar en tu mecánica normal, en un juego. Porque lo que estás creando es tratar de quedarte encajado atrás y no brincar hacia adelante. que él deja el pie al frente, en el aire, lo más que pueda. Entonces, cuando el tiempo moverse, quedándose atrás, empieza a moverse, como que empieza a moverse hacia adelante, a moverse hacia adelante, pero quedándose atrás, hasta que el tiempo, que es un guiar. Era ese drill. Ese se puede poner en el torneo. El drill de Max Holiday, ¿no? Jackson Holiday. Jackson Holiday. Drill de Jackson Holiday. Míralo ahí. Pa. Cayó en separación con el pie. Pero ahora mismo él está flotando ese pie. Él está en la pierna de atrás. ¿Qué pasa? Mientras la bola... ¿sabes? Ahí va soltando. Mira cómo va hacia adelante, otra cosa. Mira cómo va hacia adelante. Mira la cadera. Él está yendo hacia adelante, flotando el pie de adelante, con la cadera metida hacia atrás. ¿Ok? A rotación interna. A rotación interna. Aguántenla, muchachos. Aguanten eso. Si ustedes aguantan eso, aguantan para poder tener poder a la hora de girar. ¿Ok? No pueden abrir cadera muy temprano. Tienen que mantener esa cadera. Cerrar, 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 cerrar. Y explota. Tiempo de explotarlo. No. ¿Qué sentiste en ese? ¿Por qué me frustraste? ¿Qué sentiste en esa? ¿Que te sentiste un poquito frustrado? ¿Que te vi frustrado? Eso le pregunto al que le está tirando bola, ¿verdad? Así que no le gustó ese hit. Muy frustrado. Fue un poco... No, 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 no. Fue un poco rápido en mi hold. Puedo detener eso un poco más largo. Tenerlo un poco más profundo. Y... Se sintió muy rápido en el low. Él dijo que podía aguantar más. Dejarla llegar un poco más. Y que... Yo pienso... Yo vi un video completo de otro lado. Y él dice que el problema de él era ese. Que el pie de al frente cargaba muy rápido. Él le iba... Pisaba muy rápido. Él siempre pisa muy rápido. Y ese Drisabrado está ayudando un poquito a aguantar el... El movimiento hacia adelante. Ser más smooth. Porque él es rápido de por sí ya. Pero si tú eres rápido cuando estás pisando y después swingiando, tú estás poniéndote un hoyo que si tú no pisas al perfecto momento, no vas a batear. Ahí te das cuenta otra vez que no hay que preocuparse ni que pon tus pies en el piso. Ese pie tiene que estar en el piso porque ni que balance, ni que... Blah, 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 blah. No. Eso va a caer natural. Aguántalo en el aire, papi. Estamos dando código. Adiós. Tú vas a swingar con un pie. Eso es lo que yo digo. ¿Para qué tú te enfocas en el pie de al frente? Tú vas a swingar con una pierna. Tú vas a swingar así, con el pie en el aire. Ese pie va a caer. Ese pie va a caer. Yo ya... Mira, yo te lo digo. Experiencia propia. Tacho, que muchas veces... Pon ese pie. Pon el pie. Calla ahí. Muchos de los nuevos que nosotros cogemos es... A rápido que lo voy a tirar, ya ellos hacen... Una cosa loca. Una separación así. Como si fuera... Tengo que caer como que en la foto. Y se quedan ahí y después esperan. Y yo digo, chicos... Ese... No hay... No hay fluidez. Tú tienes que crear fluidez. Tú tienes que crear un flow. Tienes que crear como un baile. Como el piche. Tú tienes que moverte para adelante de una forma que tú puedas ajustar a diferentes tipos de picheo. Pero agárrate. Yo te estoy tirando BP. La bola viene por ahí. O fronto. O sea... Si haces ese movimiento y te sientes bien en BP... Te puedes joder después porque en el juego viene la curva y... En vez de... Fluido, fluido, fluido. Pa! Resta. Fluido, fluido, fluido. Cambio. Pa! Pude quedarme un poquito atrás porque estuve fluido, fluido, fluido con el pie de adelante. Pude quedarme un poquito más profundo. Y... Solo hubiera sido un punto mejor de ataque para mí. Como, me cogí eso en frente. Y, como, me pude levantar mis manos. Y, como, me pude dejar de llegar más. Más. Él dice que ahí lo que pasó fue que... Traté de darle al frente ahí. Mis manos se me fueron al frente ahí. Y perdí todo... Perdí la mecánica. Perdí el swing. ¿Viste lo importante que es la fluidez del timing? Porque si tu mecánica no está en timing o no creas como que ese tiempo correcto con la mecánica y la secuencia correcta, hay manipulación de manos. La mecánica se jode. Entonces, lo que estás buscando es un chivo. Y los chivos pasan una o dos en menos de... En muchos at-bat. Y ahí es que viene un año malo. Y él se está dando cuenta. Ahí en práctica. Aunque le dio de línea. Fue una línea y ¡pah! Pero él sabe que ya se estaba comprometiendo. Empujando las manos. Ustedes se están dando cuenta en la forma en cómo está hablando este muchachito. 19 años. Te lo estamos diciendo desde hace rato. Los muchachitos que están subiendo hoy en día. Que están caballitos. Cuando tú los escuchas hablar, te impresionas. No son dinosaurios para nada. Son chamaquitos que están al día, brother. Que te dan una clase y tú dices ¡guau! Que ahora mismo el chamaquito hasta te pierde. Si tú piensas como un dinosaurio de esos de la mente de atrás. Que si los manos. Papi, mira. Escúchate. Escúchate cómo te está hablando este muchachito. Te parece un tipo... Parece un chamaco preparado. Que está estudiando esto. Estudiando movimiento. Se está dando cuenta de lo que realmente tiene que pasar. Ese no está cerrado ahí con el mismo coach. Yo lo he visto con varios coaches diferentes. Sí. Pero tratando de buscar la fórmula. Y cuando lo escuchas hablar es como que... Coño. Coño. Hace sentido. Sí, tiene sentido. Coño. El chamaquito está hablando con sentido. Y él es honesto con él mismo. Él es... Ve que esa bola que él dice que le dio... Él la dio para el medio. Pero él dice como que... Sabe que una curvita se va a joder. Como que no fue bueno. Y ahora viene ahí. Y eso es otra cosa. Los jugadores... Tienen que ser sus propios coaches. Cuando tú ves un chamaquito hablando así... De esa manera... Eso significa que él ya... Ese está acochando él mismo. Y tú tienes que tener ese... Ese tipo de... De conocimiento para poder... Seguir jugando la temporada entera. Pero en vez de... Era una mierda de bombito para allá. De bombito para allá. Mira cómo él empieza con las manos allá arriba. Eso es dinero. Eso es dinero. Él empieza con las manos allá arriba. El knob no está donde es ni nada de eso. Pero cuando empieza a moverse... Empieza a juntar toda la mecánica que se supone que es. Que se haga... Diablo. Con el torso... O sea, todavía se puede trabajar un par de cositas ahí. ¿Qué? Si te metes a la VIP... Los Catrolos en la VIP... La membresía... Tapia... Vas a saber todo lo que estamos diciendo aquí. ¿Oíste? Suscríbete allí... Y vuelve a VIP... Loscatrolos.com Mira... Ahí se encontró. Bien. Bien. Sí. ¿Viste cómo anda esa bola? Para el medio, para arriba, allá, para el centrofil, línea, ahí duro. ¡Pum! Una bomba. A verle. Y... ¡Placa! Mira para allá. ¡Toma! Bueno, mi gente... Esto es un buen drill. Obviamente hay unos buenos... Hay más detalles en ese drill que se pueden hacer. Nosotros trabajamos con mucha gente. Pero... Todo depende de la debilidad del pelotero. O sea, hay peloteros que yo no puedo hacer ese drill. No. Porque... Ya de una vez de por sí tienen otro problema. Y por eso... La membresía VIP... Entonces, te vamos a decir que tenemos que trabajar video por video. Tú sales de práctica. Te grabaste. Dijiste... ¡Yablo! Tengo que trabajar esto. No sé. Me siento así. Mandaste video. Te vamos a decir exactamente... Porque lo mental tuyo a veces puede ser un problema físico. Un movimiento de mecánica mal. Hay veces que tú... No. Estoy muy mental. Pero entonces cuando vemos la mecánica... Papi, mira tu mecánica. De momento, lo mental se arregla. ¿Por qué? Porque se arregla la mecánica. Tu mente va a estar más clara. Y vas a ver la bola mejor. Porque tu cuerpo está en la mejor situación. ¿Me entiendes? O viceversa. Hay veces que se ve... Se refleja lo que está en tu cabeza. O sea, sale en la mecánica. O sea, a veces yo veo... Mira, estás haciendo todo esto. Ay, sí. Estoy muy ansioso. Obviamente. Pues entonces se va a reflejar en la mecánica. Que estás brincando. Que no estás cargando suave. No estás respirando. Muchos otros detalles. De cómo agarrar el bate. De cómo girar. De cómo moverse hacia adelante. Qué pensar con este picheo. Con este picheo. Con qué pensar cuando estás atrás. Cuando estás adelante. ¿Me entiendes? Hay varios componentes aquí que son mental y físico. ¿Verdad? Pero el video se va a ilustrar lo que es la mecánica élite. Que hay unos componentes que tienen que estar ahí. Si esos componentes en la mecánica no están. Sabrá Dios. Tú estás tratando suerte. Y te crees que eres el mejor pelotero. Pero ¿contra quién? Tú no estás jugando en la Grandes Ligas. Si tú no estás jugando en la Grandes Ligas. O tú, porque estás en la Grandes Ligas. Te crees que tienes un swing brutal. Sabrá Dios. Tú mismo estás jodido. Sí. Tú te estás jodiendo solo. Tienes que pensar y ser honesto contigo mismo. Yo trabajo fuerte, pero ¿por qué yo no soy el top prospect? Yo trabajo fuerte, pero ¿por qué yo no me llaman para jugar en Spring Training? Yo trabajo fuerte, pero nadie me ha ofrecido una beca. Nadie en la academia me quiere. Pregúntate eso mismo. Tienes que tener control de tu mecánica. Apúntate en esa VIP. Dile a tu papá que haga un sacrificio. Si es que no puede, dile a alguien. Vamos a darle. Porque trabajo vamos a hacer. Y vamos a limpiar esa mecánica. Sabrá Dios. Un poquito de trabajo es lo que tú necesitas. Para darle duro. ¿Ok? So. Vean cómo ese muchacho sigue abriendo su mente. Sigue mejorando. Muchos de esos muchachos tienen que hacer ajustes después de high school. Porque no se dan cuenta que en high school, jugando travel team, ellos no juegan contra los mejores de los mejores. Ellos están jugando con gente que está igual que él o está peor que él. Y él no es el mejor pelotero. So. Ahora, él se está dando cuenta que tuvo que hacer un ajuste. Y mira, él le dio hasta una pauta a otro pelotero que es competencia. Que es top prospect. Que él le dijo, papi, una pauta ahí para Jackson Holiday. Porque lo voy haciéndolo y cogí ese movimiento y como que me gustó. Entonces, él sabe que Jackson Holiday es el número uno. O sea, hay que. Cuando tú ves a alguien que es mejor que tú, no te sientes ahí a mamonear. Eso es algo que yo quería hablar. Tú, cuando ves a alguien que es mejor que tú y es consistente y es uno de los prospectos número uno. No te sientes ahí a mamonear. Pregúntale. ¿Qué tú piensas? Pregúntale. ¿Qué tú haces? Vete. Míralo. Grábalo si puede. Cógele. Mira, mira esto. Ah, mira. Si él tiene ese movimiento élite, con eso es que batea. Vete. Ah, que tú duermes mucho. Ah, que tú haces. Ah, que tú vas a ir a hacer ejercicio después de aquí. ¿Qué ejercicio te ayuda? ¿Sabes? Aproveche en cada situación. Si tú ves a alguien que es mejor que tú, no te vas a ir besando fundillos. Véanlo y aprendan. Y sean mejor. Y compitan. Quítanle, jóvenle lo que tiene para poder ustedes brillar. No sean fanáticos toda su vida. No sean, ay, mira, mira. Me tiré una foto con él. Que se joda. Sé tú la estrella. Piensa así. Si tú eres pelotero, piensa así. Tú eres alguien. Tú tienes un talento. Tú tienes algo en ti. Ahora, tienes que sacarlo. Y para sacarlo, tienes que pensar como un líder. ¿Ok? Mi gente, los quiero mucho. Suscríbanse. Vamos para adelante. Y aquí nos adivinan. Adiós. Adiós.